Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Muy buenas, ¿qué tal, qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Bien, aquí estamos Aquí estamos Un día más en Ellas, conversaciones diversas Entonces, por clamor de todos Hemos decidido hablar hoy del odio ¡Guau, guau, 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 guau! La cara de buena que tenemos Estamos guapas y cara de buena Es decir que el odio nos concierne a todos Es una parte constitutiva del ser humano El odio Está el amor Es decir que empieza y una vez que empieza no se va nunca Digo que empieza con el niño Que va a considerar que es odioso todo lo que le viene a molestar Y que después eso se va a mantener Sí, al niño es el impulso de apoderamiento Lo primero que aparece Se apodera de las cosas para destruirlas Y ahí está, ahí comienza todo Ese reflejo de apoderamiento que tiene De salir al exterior a capturar el mundo Entonces se lleva todo a la boca O se lleva todo a la mano Y los destruye y ahí se instala Esta cuestión que nombran tanto de la ambivalencia Que no hay amor sin odio ni odio sin amor Que es constitutivo las dos cosas Del ser humano Entonces se odia No en el mismo momento Se odia en un rato a una persona Porque no se misturan Se odia y también después se ama Se ama y se odia Son juntos No mezclados Juntos Claro, porque en un principio Lo de fuera es lo que odio Amo aquello que está en mí Y lo de fuera lo odio Pero claro, luego lo de fuera Forma parte de mí también Porque ya mi libido está puesto ahí Si no te quedas sin mundo Si no se unica el niño ese Que todavía no habla en el mundo Se apodera del mundo y lo hace suyo Entonces el mundo de afuera es Es también mi interior Porque ¿Quién hace el mundo de afuera? ¿Quién lo hace? ¿Quién hace al mundo? ¿No son sujetos como yo? Los que hacen al mundo Las relaciones de fuera Al principio el papá y la mamá O los progenitores Que ahí ponen en juego también Esa ambivalencia afectiva Porque el tercero viene a separarte De esa función madre De la que todo te completa Y ahí también aparece ese odio A esas primeras figuras amorosas Que se pueden trasladar a la actualidad En las relaciones actuales también Sí, sí es constitutivo Desde el principio Esas relaciones Mi amor te odio Ahí tenés la descripción del edipo ¿No? Listo, mezclado Completo Amor hacia uno Y odio hacia otro Y amor hacia ¿No? Hacia el otro Y odio hacia el uno Y después amor y odio Todo junto Sí, ahí es donde tú Aclaras ¿No? Lo del complejo de edipo Y cómo se van fundando Las relaciones Bueno, pero seamos un poco Más prácticos Porque eso de las clases De psicoanálisis En conversaciones diversas Tenemos que hablar Del odio cotidiano Cuando queremos matar al otro Cuando lo queremos eliminar Porque dijo una frase Que nos molestó O hizo una cosa Nos dio un pequeño codazo Y eso Nos ha herido Hasta el alma Bueno, hay gente Que no deja pasar ni una Vamos Se da en la vida cotidiana Y se da en los estados También Porque si prendes el televisor Y ves las sesiones De la Cámara De diputados O de senadores Y es una cuestión Donde te muestran Patente, patente Lo que es la intolerancia A la idea del otro Que es lo primero Es la intolerancia ¿No? Ahí se No, no tolero Que tú me digas Que soy fea O que estoy mal vestida No lo tolero Entonces te quiero matar ¿No? Claro Después viene la cultura Decirme Pero no es para tanto Mi amor Fue una frase ¿No? Fue una frase Que dijo el otro Que hay que ver Si lo que dice el otro Tiene que ver conmigo Claro Pero a veces Te enchan Demasiado ¿No? Me molesta mucho Otra vez Y otra vez Y otra vez Bueno Pero viste acá Viste que está El El torero El torero Que hace la Verónica Si no te embarcas En la del odio Y lo matas Al otro Pero hay que hacer La Verónica Dejarlo pasar Por el costado Son cosas de él Son cosas Del que lo dice ¿No? Son cosas De su imbecilidad Son cosas De él ¿No? Claro Es un imbécil Que no sabe De lo que se trata Y está diciendo cosas Entonces Lo no Es del otro No es mío Si yo siento Que no tiene que ver Conmigo Porque el otro Viste Vuelca en ti Todo lo que tiene En la cabeza Bueno Pero que el problema Es nuestro propio odio ¿No? Que nos odien Y bueno Si me molesta Que el otro Me odie Porque tiene que ver Conmigo ¿No? Porque si no ¿Qué me va a importar? Hombre Porque somos humanos Y todo el momento dado Ha sentido odio Por alguien O si no lo ha sentido Ha pasado algo Que se ha mostrado Que uno odiaba al otro Pero me parece también Que es una cosa De no poder incluir La otra persona Que es diferente a mí Es como una cosa De quitar el lugar ¿No? De Como de no permitir Ese espacio Y que haya Alguien diferente O que te diga Una cosa diferente A lo que tú pensabas Bueno Pero si decimos Que es constitutivo No es tanto Por la actitud del otro ¿No? Si es constitutivo Pero si es constitutivo Pero después viene La cultura Viene La educación ¿No? Que hace que Tomar al potro Sería Tomar al caballo Ese que tenemos adentro Y que sale de vez en cuando Tomarlo ¿No? Atemperarlo Ponerle una palabra En el medio No pasar al acto De las 14 puñaladas Para destrozar al otro ¿No? A ver Que te quiero matar No es lo mismo Decir Te quiero matar Que no es lo mismo Que matarlo de verdad Hay un abismo Entre la palabra Que te quiero matar Y después agarrar el puñal Y clavárselo ¿No? Entonces ahí interviene Toda la sociedad A la que pertenecemos Todo el grupo humano ¿No? Donde se instalan leyes Está prohibido matar Por ejemplo Bueno Pierdo la libertad Pierdo la vida ¿No? Si quiero mato Pero tiene un precio Altísimo ¿Qué cosa la cárcel? Estar encerrado 14 años 15 años 25 años Perpetuamente encerrado Pero por miedo Por miedo A sus propios deseos ¿No? Me tienen que encerrar Porque si estoy en libertad Mira lo que podría llegar a ser Bueno yo creo que también Por una culpa inconsciente Porque muchos Se hacen encerrar Pero muchos 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 Que tienen necesidad De que lo castiguen Total Que tienen la culpa Y el castigo más alto Reclaman El castigo más alto Estuve ahí mirando Ahí varios juicios De gente Que ha cometido En general Un asesinato Y todos reclaman La culpa máxima Incluso hay unos Que se presentan Como inocente Inocente No yo soy inocente Y cuando terminan Confesando En el juicio Y piden La La Hay uno El abogado dice Voy a llamar ¿No? Voy a hacer ¿Cómo se llama? Voy a pedir ¿No? Otro juicio Voy a apelar Y el El acusado Dice que no En muchos casos El acusado Es el El enemigo Primero Para el abogado Para su abogado Al abogado defensor Que no puede trabajar Porque claro El mismo acusado Trabaja en contra suyo Enaza tiene un poema Que dice La gente hace Colas Para denunciarse A sí misma Lo que pasa Es que si cometes Un delito Y sales absuelto No sé yo Si una persona Puede vivir Con esa culpa ¿No? No Se hace otra vez Bueno Si ha sido por culpa Claro Pero que luego También hay Hay mucho delincuente Hay otro tipo De delincuentes Marina es experta En criminología Y en crímenes Pero no se han decidido Bueno, crímenes No se denuncia No encontrarán las bueyes El crimen perfecto Cómo me gustaban Esa novelita Eso está bien Ay, del crimen perfecto Y yo lo seguía El Mr. Reader Que leía en esa época Mr. Reader Y hasta que no descubrí Al asesino Era un encanto Estar con él Y la genial ¿No? Marina Tendrías que escribir Una novela De esas Sí, claro Sí, sí, claro Podríamos escribir Una entre todas Cada una Un capítulo De un crimen Cada una Un crimen Claro Cada una Un capítulo Diferente Bueno, vos sabés Que fue una tarea Del taller Que yo tenía Un taller De escritura Entonces dije Hay que matar a alguien Entonces todos Teníamos que matar a alguien Y una No quiso No quiso escribir El cuento De matar a alguien Que le daba Una cosa Tan cerca De la acción Se sentía ¿No? No quiso No escribió Era todo un juego ¿No? Como matas a alguien Ay, qué bueno Sí, yo quiero Yo voy a escribir Un capítulo Qué divertido ¿No? La verdad Es con la misma energía Que se mata Con la que Se escribe el cuento O sea que Sí, pero cada asesino Tiene sus motivos Claro Ahí está la historia Porque cada uno Tiene Claro Los motivos Muy personales ¿No? Digo Porque ahí es sobre Claro Está la pulsión Disponible para todos Y él que como dice Norma Que no puede Que no puede Que quiere Pero que no puede Que quiere Pero que no puede Porque quiere matar Está más cerca De los Digamos Las primeras Tendencias De esa pulsión Porque la sublimación Ya es una tendencia Más elaborada Más alejada De lo primitivo Que lo primitivo Es el impulso De matar ¿No? Eso lo hace ¿No? Claro De hacer desaparecer Al otro ¿No dijo Freud Que quien insultó En vez de tirar La piedra Ahí empezó La civilización? Ah, el insulto ¿No? El insulto Es un arte Eso Pero también Es el poder De matar Que no tiene que ser Asesinando al otro Sino es quitándole El espacio Haciéndole el vacío No sé Llevándolo a situaciones En las que No se incluya ¿No? Bueno Identificándote con él También la identificación Es una cosa Que te lo comes Y rechazar Lo que A mí me encantan Los tangos Así algunos Que he elegido Como lo pone Al otro De vuelta y media Ahí le suelta Un sopapo Ahí lo pone Aragán Y le dice Está genial Qué bueno Sí, ese lo puso En la letra Es un tango Está fabuloso Pero que civilizado Porque además Eso le sirve A un montón de gente ¿No? Digo que ya esté escrito Pues uno escucha el tango Y ya De alguna manera Descarga también Ese deseo De hacer desaparecer Al otro Porque hay tanta gente En esa situación De que quisiera insultarle No tiene las palabras ¿No? Las combinaciones De palabras Porque con qué arte Lo hace el tango ¿No? De esa manera Tan bonita Cuanto más sepamos hablar Más Pues mejor Para nosotros Para nuestra vida ¿No? Más sublimamos Sublimamos Porque lo que hace El autor De esa letra Tan siniestra Del tango Está sublimando Está poniendo En palabras ¿No? Para No pasar A la acción ¿No? Pero por eso Es importante ¿No? De cómo El odio Cómo se licúa Freud dice A través del insulto Por ejemplo Que es poner en palabras Claro ¿No? ¿Se acuerdan del niño ese Que decía insultos Y no sabía Qué decía Decía pata Mesa Culo Pues no sabía Pero era No Estaba poniendo Verde ¿No? Pero Veía que se lo tiraba A su padre ¿No? Todas esas Sí El tango además Esos tangos Que eran justo En una época Donde la gente Iba con la pistola Se mataba ¿No? Había reyertas Digo Y los autores Del tango Eran capaces De plasmar También esa realidad Pero Sublimándola Es que son Es un ejemplo ¿No? Porque las cosas Que cuentan En los tangos Los asesinatos A las mujeres Los asesinatos Entre hombres Digo Que son cosas fuertes Los abandonos El dolor Tal Pero De hecho así Pero Me parece que también Diferenciar Porque Estás explicándose En el tango Pero también hay una música Ahora Que se está denunciando Como el riguitón Etcétera Que te hablan de escenas Pero De otra manera ¿No? Que eso es describiéndote Como la escena Y la otra es como Incitándote O Con una manera De pensar las cosas Que Que te pone como En esos roles ¿No? Pero ahí en el tango Te lo pones de otra manera Bueno Y la diferencia La diferencia Imaginativa Total En el tango Tienes una escena Te la imaginas Y El riguitón Es Una pequeña escena Repetida En todas las canciones Porque no pueden Más que eso Es muy pobre Y una condensación También ¿No? Digo que es En el tango Hay mucha condensación De muchas cosas En un pequeño En un pequeño texto Te cuentan historias Las imágenes Las metáforas Pero qué manera De escribirte Toda una historia Que eso te podría llevar ¿No? Una película Entera Si te imaginas Ahí El riguitón Tú escucha uno Te escucha otro Te escucha otro Te escucha otro Y es lo mismo Y además te habla Te la voy a meter Eso es lo que te habla O el amor O el amor Desamor También De que ella Alaba de los celos ¿No? Muy pobre Que también Pero muy pobre No se desarrolla mucho Las letras En general Como en el tango Yo creo que ningún Claro Y sin palabras ¿No? Sin esa riqueza De vocabulario Sin esas metáforas Claro Porque también Es interesante Con letras Ricas Poder utilizar Esas diversas músicas Que hay El bolero El riguitón Etcétera No decimos Que no haya Esa diferente rítmico Claro El bolero Pero también Los boleros Son El amor Todo el tiempo Pero es Es muy repetido También Claro Como estamos haciendo Con la Menaza ¿No? Digo poniendo La música De diferentes Estilos Y géneros Poniendo los poemas Porque Porque son letras fuertes Claro Pero no importa Que sea lo mismo Porque es la Diferente manera De decirlo Esa Son escenas primordiales Es el asesinato Y el robo ¿No? Ahí está Y sobre eso Pero ¿Cuántas vueltas? ¿De cuántas maneras Lo dicen? ¿No? ¿Cuántas maneras Hacer la mata Ella? ¿De qué manera? ¿No? El abandono Otra cuestión Pero de qué manera Lo dicen Porque tantas Tantas canciones Hablando de lo mismo ¿No? Pero en el tango Se dice de manera Distinta En el tango Paso muy rico La pobreza La pobreza a la que se refiere Elena Creo que es a que Lo quieren decir todos De la misma manera O sea que dicen lo mismo Que no es que No es que el contenido Sea el mismo Y dicho Expresado de formas diferentes Es que son las mismas frases Que se repiten Una y otra vez En las canciones El tango sorprendente siempre El tango siempre En el asesinato En el abandono ¿No? En la lucha por el poder Bueno pero como el cine Digo Hay tipos de desenlaces Pero lo interesante es Cómo te lo muestra Que no te puedas imaginar Por dónde va a ir el giro Porque si te lo puedes imaginar Y ahí pierde el interés Y ahí es el texto de placer Pero no hay goce No hay tango Tú no sabes por dónde te va a ir Tú dices Pero cómo me dice esto ahora aquí Y este habla de lo mismo Pero habla diferente Como en la clínica ¿No? Con los pacientes Que a todos les pasa lo mismo Pero lo que se pasa Que cómo te lo trae Cómo te lo trae Está genial No es una historia Diferente a otro A su estilo ¿No? Porque si no Ya haces como en otra Como en la psicología Que es como Como si fueras a hacer Personas iguales Así a otro ¿No? En serio Y no se trata de eso Cada persona es diferente Aunque todos padezcan De lo mismo También lo pensé Como el tema De la fantasía ¿No? Que no es lo mismo Decir una fantasía Así que repele ¿No? Como estamos hablando De las letras de las canciones Que cuando hay una elaboración De algo Que te produce un placer ¿No? Que por eso hay cosas Que se rechazan Hay cosas Que te sorprenden Y que gozas De eso Pero también es como Esa elaboración Que se hace De las fantasías Universales De todo ¿No? Sí Las fantasías Tienen el mismo peso Que el acto ¿No? Sí Es la misma historia Está lo mismo Hacerlo Que fantasearlo Para el inconsciente Para el inconsciente Para el inconsciente Para el inconsciente A usted Por haberlo pensado Pero el interior De machacan De machacan De machacan No ¿Cómo has podido pensar eso? Este último asesinato De ese chico Que fue Apaleado Va En la pelea callejera Donde lo terminan matando El juez ha tomado La última frase Que dijeron Antes de matarlo De maricón de mierda ¿No? Y sí Lo tomó como una evidencia El juez ¿No? De que era un Crimen Así Homofóbico ¿No? Sí Bueno Digamos que Es un crimen Da igual Es un crimen Es un crimen Digo porque después Uno pone la pulsión Ahí De lo que sea ¿No? Para justificar Ahí lo que está haciendo O qué sé yo Bueno Que a lo mejor Algo homosexual Les pasaba a ellos Eso sí Eso habría que Denunciarlo ¿No? También llamarlos A todos maricones Mira Claro Porque llegar a matar A una persona ¿No? Por no tolerar Su No Porque al fin y al cabo Se lo querían follar Claro Pero si hay uno Que se sube encima Como si Follándose ¿No? Por eso Que Encima agravado Es que no sé Pasan cosas La verdad Lo que Nasa dice Si somos testigos De eso Somos cómplices De eso Somos cómplices ¿Cómo está grabado eso Y no había policía ahí O no detienen Esa cuestión Es súper fuerte Últimamente Prefieren grabar Que meterse en el asunto O separar O cualquier cosa Pero lo vea todo el mundo Hay mucha complejidad O la del circo romano Y todo eso Es una cosa Y todo el mundo en su casa Sin moverse en la televisión Ve esas escenas Claro Es una cosa Además debe Estar prohibido Que pongan escenas así Todo el tiempo En televisión Están Desnaturalizando eso Eso está prohibido Está prohibido hacer eso Están promocionándolo Porque no puede estar Todo el tiempo Demostrando Que eso pasa En todos los lugares Y educándote en eso Te tienen que educar En cómo dominar Esos instintos Los malos comportamientos Dedican una cantidad De minutos televisivos A los malos comportamientos A lo que debería estar Reprimido Contido Pero es que además Te lo avisan Estas imágenes Pueden herir la sensibilidad Y te lo dicen tal cual Y te las lanzan Es muy fuerte Para que la gente haga eso No, yo soy sensible Pero hablo un poquillo Pero claro Lo que pasa es que Los seres humanos Somos sensibles Y la gente al final Eso le afecta Aunque se trate De poner una coraza Y un escudo Para que las cosas No le afecten Pero las afectan Se tiene que disociar Se tiene que disociar Hacer sus malabares Cada uno Para seguir su vida Seguir viviendo En esta sociedad tan loca ¿No? Que te plantea Además que son horarios Donde hay niños Es que me parece muy fuerte Que en un telediario Te pongan esas imágenes Y luego ya sustituyó Totalmente a lo sexual ¿Ves? Que lo sexual Cuando aparece alguna escena Es como una cosa muy Poco Muy falta de Mira que yo hago zapping Digo a ver si pillo algo Nada A veces salen las películas De acción Muy poco Que nosotros vemos Las películas de acción Hay alguna escena Pero tampoco Bueno es que esas pelis Al final van a ser Las más Las más puras Por ahora Porque luego Las de acción Me refiero de Donde hay kung fu Hay karate Y cosas así Pero igual Hay que estar soportando Ver todo el tiempo Dándose el moncorro La verdad Porque además está El peligro Es la identificación Yo me acuerdo Que cuando veíamos Las series Uno quería ser El hombre araña Y se trepaba Por las ventanas Y qué sé yo El otro quería ser Superman Y se ponía la capa Y volaba Y se estrellaba Contra el piso ¿No? Los héroes De la infancia ¿No? También El riesgo es Que se identifiquen Con el asesino Ay yo quiero ser Messi ¿Vos querés ser Esta noche? Esta noche La gente espera Pero que ya ganó Ya ganado Ya ganado Ah ya ganó Ah Sí ganó ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Argentina 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 le ganó a Brasil Ah que bien Está en todos los lugares No salimos con gol Gol lo metió Di María Por un pase de Messi María Muy bien Ay Qué cosa Qué guay Qué buena noticia Pero sabes Que se puede hacer Un regalo así Al gobierno argentino Que no se podía hacer Al gobierno brasileño Que no podía ganar Brasil aunque tuviese Un equipo mejor No podía regalar eso Al asesino Que está en el poder Cuando Tienes razón Y cuando acabó El partido Neymar le dio Un abrazo a Messi De dos Compañeros Con el éxito De Argentina Y a lo mejor Tiene que ver con esa cuestión Preferían dárselo todos Al gobierno argentino Que dárselo a Bolsonaro Claro Porque quién se iba a llevar Eso ahí por todo el mundo Imagínate Bolsonaro ganador del mundial Paseándose por Ahí Del mundial no La copa américa La copa américa Ahí es a no odiar Porque si hay alguien Porque si hay alguien Que está haciendo el mal Es sano odiarlo El problema es cuando Uno ama El que le odia Es interesante Porque Lula Se va a volver a presentar Sí pero además Mira lo que dice Laura Dice que está bien odiarlo Porque realmente es malo El ser Pero creo que odiar Tiene que ver con uno No con el objeto No pero mira como lo odian Lo odian Y lo subliman El odio Porque lo han sublimado En forma de no darle El mundial Porque al presidente De Haití Que pidió A un internacional Para protegerlo Lo han asesinado Y nadie lo protegió Eso que fuerte Otra cosa ves Cómplices Como es al mundo Pero y quien lo ha asesinado Que he visto en la prensa Que ya se ha hecho Investigaciones Estados Unidos Con no sé qué otro país Dice que son mercenarios Colombianos No sé qué Ah Colombia Estados Unidos Con Colombia Yo he visto La información Qué fuerte Súper fuerte Además sin motivos Porque ya había No Había elecciones Y ya había ganado el otro No sé Que no había motivos Como si fuese Un enemigo actual Ya había pasado Ya no Bueno pero seguro Que había motivos Lo conocemos Pero que seguro Que había motivos O no había obedecido O no había hecho Lo que le decían Que tenía que hacer O están avisando El nuevo presidente Claro De lo que hay Es que a mí me parece Que hay ¿No? Determinados estados Que todos sabemos Cuáles son Sobre todo uno Que impone su ley A todos ¿No? Se generan No grandes conflictos Internacionales Los demás países No Son cómplices Son cómplices Ahora la ONU Reúne a todos La pantomima 852 países Votan En contra del embargo A Cuba ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve Esa organización internacional? Y en Argentina Han descubierto Que Macri El gobierno anterior Neoliberal Le entregó Armas A este A Bolivia Contra Evo Morales Armas Y armamento Y tropa Gente Para ir a combatir Entonces No digo Es una cosa Que ya trasciende ¿No? ¿Y dónde está la ley? El sistema Ya no es de las personas El acento No, la ley no existe Esos niveles La ley existe para ti Para que tú No defraudes Para que pagues Tus impuestos Para que salgas Con mascarilla Para que pagues Lo que te corresponde A nosotros Nosotros es obligatorio La ley Y tampoco Porque ahora Con el tema De la pandemia Se multó A muchos Locales Se multó A mucha gente Y parece que ser Que ni siquiera Esas multas Llegan Ni las pagan O sea que Dentro de nosotros De nuestro grupo La masa También Hay No hay No hay ley O hay una ley Para unos Y no para otros Entonces Claro Pero también Eso debe ser Fruto de esa Falta de ley A nivel Global ¿No? De los Poderosos Porque O sea es que No hay A ese nivel Si el padre Pervierte Que le queda Al hijo ¿No? Claro Se identifica En eso Y si en la cúpula Donde De la autoridad Del estado ¿No? Hay una perversión Que le queda A los que vienen Abajo ¿No? Es que hay Como otro orden No se instala El orden humano No se instala El orden De De Lo que decíamos No asesinarás No matarás No Digo No te comerás Al otro ¿No? No se instala Ese orden Se instala Otro orden El perverso El desviado Pero se instala También Yo creo que es una cosa Que se difunde Y además En la ideología Se difunde Eso Es lo que se está Dispersando Constantemente O transmitiendo Entonces al final Se crean Productos Sí Iguales Como ellos quieren Todos unos iguales A otros Pero iguales En el desvío O iguales En el En la perversión Pobrecitos Los niños Que se les maltrata Que no se mira por ellos Que no se está Mirando el futuro Para ellos Y pues cuando ellos Sean grandes Van a vengarse Van a maltratar A todo Es que es un Es un sinfín Es un sinfín Es una rueda Ahí que Claro Todo esto También tiene que ver Con las injusticias Que se están dando Ahora mismo En el mundo En Palestina Una de las mayores Injusticias del mundo En el Sáhara Con el pueblo saharaui Yo que sé Cosas así Que es que claro Es tan obvio Pero que nadie hace nada No se puede hacer nada Porque Y dice Joder Entonces Claro Que por eso Que al fin y al cabo Nosotros aquí En España Estamos viviendo En un país Donde no hay Tanta injusticia Como en otros lugares Porque mira El continente africano Está todo Empobreciéndose Porque Europa Los está robando Y Europa Y algunos más Me imagino Menos mal Que ahora ha llegado China Que se ha comprado Casi todo África Y tiene otro pensamiento Otra forma De hacer Pactos A la de Estados Unidos Vamos a ver Si el mal Vamos a ver Vamos a ver Es una cosa Nuestra Yo creo Porque ya China a nivel mundial Es la rival De Estados Unidos Y no es más grande Porque está Y es más grande Es más grande Porque pero no lo pueden Reconocer todavía Bueno en algunos lugares Lo reconocen ya En Europa No lo reconocemos En Europa Seguimos ahí Ligados a nuestro pacto Con Estados Unidos No sé por qué tanto Pero no No Como si no hubiera estrategia O quieren seguir ahí En ese bando perverso No sé Podríamos tener Otra estrategia Otra visión de futuro También Que yo creo Que va a ser Que es más productiva Para nosotros Pero Será por la diferencia Porque son Tienen los ojos así China, Irán Los otros tienen la piel No, tienen más dinero China tiene más dinero Que Estados Unidos Pero porque Europa No empieza ya O España Bueno España No se puede separar De Europa Ya lo sabemos Pero Yo qué sé Arrimarse un poquito más Hacia el Que está creciendo más Hacia el que tiene Alta traición Alta traición ¿No? Cometer alta traición Merece la pena De muerte Corta la cabeza ¿No? Nos ponen a Bueno pero al fin y al cabo Nos van a dominar Cómo deben estar también Influenciando ya Estados Unidos Y ellos ¿No? Tienen Han prestado el dinero Para toda la deuda americana ¿No? Entonces Digo que ya están Metidos Suavemente No se meten En la ideología De Estados Unidos Pero ya en la economía china Habría que ver el dinero Que circula ¿Qué dinero? ¿A quién pertenece ese dinero? Sí, sí Pero como los chinos No se meten En la ideología Más allá de lo que se dice No se meten Mira los chinos en España No se van a decir Cómo tú tienes que vivir Ni se meten Ni Ni para nada Al revés Son ellos Que se ¿No? Que somos comerciales Que venden El producto español Que a ti te gusta Claro Porque como ellos Piensan A cientos de años No es como nosotros Que piensan A cuatro años La estrategia ¿No? Viene un político Y piensa cuatro años Sino que ellos piensan Ya para el próximo siglo Para los niños Y para la gente Del siglo XXII O Entonces Trabajan con unos plazos Que dicen No importa Nosotros vamos Trabajamos en los países Trabajando Trabajando Y saben que así Van construyendo países Qué fuerte Qué fuerte Claro Esa capacidad De pensar el futuro Como liberador Como también Poder darte una vida Para hoy Porque puedes pensar El futuro Qué interesante Claro Entonces no le piden Todo a hoy Porque están trabajando Para Claro No piden todo Que hoy Tiene que cumplir Todo Y entonces me acuesto Y estoy triste Porque no he cumplido Todo Pero claro Tienen ¿No? Tienen un futuro Y generaciones Claro Que están en camino Están haciendo un camino Las incluyen En cambio aquí No sé yo Se incluyen Las generaciones futuras Claro Lo pensaron Desde que hicieron La revolución La revolución popular Ya estaba Porque eso Bueno Hicieron la revolución Y les tocó La pobreza Les tocó tal Pero ya estaban pensando A los chinos de hoy Que ahora son millonarios Ahora son ricos Y no solo Los millonarios Super super millonarios Que hay en China La gente De los pueblos El pueblo más pequeño De China Recibe dinero Para cambiar Las casas Están arreglando Todos los pueblos Todos tienen trabajo Aunque no sean Todos ricos Todos tienen trabajo Y no les falta de nada Bueno Y cada vez Esa riqueza De ir aumentando más Pero eso Porque lo pensaron Se pensó ¿No? Hubo un momento Donde ya dijo Bueno Ya China El país es rico Ahora se tiene que enriquecer La gente también Me acuerdo De la taza de arroz De Mao Zedong Que comían Un pote de arroz Cada uno Fue Portugal Que le preguntó ¿Y por qué Con una sola taza De arroz Comemos? Y porque si comemos dos Hay uno Del pueblo Que no come Claro Qué manera De pensar La distribución ¿No? Qué manera De poder pensar Digo Porque eso es un pensamiento De cómo hago Para que llegue a todos Y eso ya Es que claro Tienen varias Varias ideas Que nos rompen A nosotros La cabeza Yo creo que también Ser tan grande En número ¿No? Sí Sí Nosotros decimos ¿No? Les hace mejores Porque Les cambia el pensamiento Tienen otro pensamiento Yo creo que tiene que ver Por esa cosa De la cantidad Piensan De otra manera Bueno Entonces nosotros Tendríamos que haber sido mejores Desde que somos europeos Y no fue el caso No Pero Europa no se piensa Como un conjunto Ya sé Bueno Pero que por eso Que primero hay que pensarse Un conjunto Claro ¿Qué haces? Legalistas En Europa se va A vivir uno mejor Y ahora están dividiendo más Todavía Porque ya Vuelven a hacer frente A los regionalismos A las comunidades Vuelven a hacer hincapié ¿No? En que de qué región eres No, soy europeo Soy del mundo Soy del mundo De la poesía Digo que hay que romper Las fronteras ¿Qué es eso de las fronteras? Yo sé De tal ciudad ¿Qué es esto? Porque estamos por clases Estamos divididos por clases Lo de la parte superior Lo de la parte inferior Claro Oriente y occidente El norte y el sur Que está todo dicotomizado Bueno, pero que ni siquiera Por país Me pareció entender Ahora cuando decía Laura Que ni siquiera Es que somos de un país Una ciudad ¿Es clase? ¿De qué clase? ¿Es clase alta? ¿Clase media? Bueno Baja o mujer Bueno, es que eso no se acepta Es que eso ni se ve ¿Quiere mujer? Es que eso ni se ve Que haya mujer Es que no hay mujer Y por eso decíamos De la televisión Tanto golpe Y tal Eso es muy masculino Es que no La mujer Lo femenino Ah, que tú dices Que la televisión Está hecha para masculino ¿No? Por hombre Para los hombres Pero para todos Bueno, no Para todos Porque la mujer Tampoco ha llegado a ser mujer Entonces también mira Ella siente que Esa es como yo Es castrada Y ya está ¿No? Porque es castrado O que tiene ¿No? Claro Y no se trata De sumar lo femenino Que es que no está ¿No? Bueno, fabricarlo Producirlo Sí Perdón Pero digo que es el hombre Cromañón El que tira la piedra Y le va al otro Claro Porque si no acepta Lo femenino Si no acepta La mujer en él Tampoco es el hombre Que puede ser ¿No? Es un hombre primitivo Es un hombre De una sola pieza Es más duro Que el cemento Así que estamos Sobredeterminados Por Por la clase social A la que pertenecemos Y por Y por el sistema De clases Y por el edipo ¿No? A ver Determinación Bueno ¿Sabéis una cosa? A ver Terminamos la temporada Que nos vamos de vacaciones Bueno Bienvenida a las vacaciones Muy bien Muy bien ¿Cuándo regresamos? Regresamos en septiembre A partir del 20 de septiembre Estamos de nuevo En activo Temporada Con el cumpleaños De menaza Con la apertura De la temporada En el grupo cero Volvemos con energías renovadas Y bueno Contenidos renovados Tomamos dos vacaciones Dos meses de vacaciones ¿No? De vacaciones De este espacio Haremos otras cosas Prepararemos otras ¿No? Otras cosas Que no vamos a estar Sin hacer nada Pero sí Una temporada ¿No? Seguramente en verano Va a haber otras emisiones Seguro Claro Pero bueno Que hacemos un descansito Y ahora nos tenemos que ir Porque nos está ahí Pidiendo su horario El tango y yo Ese espacio musical Del grupo cero Que continúa Y que va a dar sus frutos Este verano Porque también vamos a aprovechar Para grabar algunos discos ¡Hala! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Así que la nueva temporada Pues habrá Buenas novedades Muy bien Muy bien Bueno Entonces hasta la vuelta Hasta la vuelta ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hasta luego Chao, chao Adiós Chao, chao Chao Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me encanta ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 91758-1940 Muchos cero ú